De hecho, en el único medio independiente y alternativo en el que ha estado es en Atípica el TV de Carlos Salasraqui. Regresó la hija Prodi. A ver, don David, creo que tiene un poco de eso, ¿no? Mira quién veo. Mira quién llegó. Queridísima, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, buenos días. ¿Cómo llevo esto? No, hombre. No, no, tenías oído. ¿Cómo estás? Yo cuando digo a todos, que se hacen sus randales y todo, me preguntó, ¿por qué un cabrón estuviera aquí sentado? ¿No? Sí, no, parece fácil. O sea, en 10 meses tenés que aprender de todo. Sí. Había temas que yo dominaba muchísimo. Medio ambiente, cambio climático, pobreza. Pero hay otro tema de seguridad. Seguridad, relaciones exteriores, economía. O sea, y te tienes que poner a estudiar. Te voy a platicar lo que queremos para ti, a ver si estás de acuerdo. Primero, desayuna rico. Vamos a hacer un mano a mano de platicando y concluimos con los otros cuatro. Vale. Ok, pero empieza así que se desayunan. No, no, no. A ver, pregunta uno, este, para nosotros y para el público es obvio que ganaste por Madrid, entonces no hay mucho que platicar. Bueno, mi querido, mi querido Ricardo Sevilla, nótese el tono de confrontación, de arrinconar, de pasarle lista al poder de Carlos Alarraqui en la chorcha. O sea, pero no son paleros, ¿eh? Los paleros somos nosotros de López Obrador. Los cromasables, bueno, no, no, ahí no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Bueno, así pues, las entrevistas a Xochitl Galvez, muy del estilo de las entrevistas, vamos a ser sinceros, de López Dóriga o de Ciro Gómez Leiva, ya perdieron toda la vergüenza, ¿no? Así las cosas, don Ricardo Sevilla. Qué terrible y qué asqueroso, de verdad, hay una crisis en los medios de comunicación corporativos, no le digo que en el periodismo porque ya le he dicho que eso es una babosada, no hay crisis en el periodismo, al contrario, el periodismo se está sanando, se está sanando de esos lugares infectos donde no se hacían y nunca se ha hecho periodismo. Siempre ha habido una línea editorial, la línea editorial de los empresarios, llámele usted el que quiera, el usurero, el que vende muebles, Salinas y Rocha, la organización editorial mexicana, todos esos muebleros metidos a periodistas. Ahí nunca se ha hecho periodismo, el periodismo se está haciendo en otra parte y a mí me da muchísimo gusto que se esté llevando a cabo porque además he visto con muchísimo gusto que jóvenes están impulsando el periodismo de investigación. No solamente la opinión, que es importante, sino los datos duros, eso me da muchísimo gusto. Qué asco que tú estés supuestamente diciendo que eres un periodista, que eres un entrevistador objetivo, neutral, que no tienes los dados cargados y que venga el candidato, la candidata en este caso de la derecha, y que te levantes y que le des un abrazo y que le beses la mejilla, la frente, la mano, las patas, lo que sea y digas qué gusto de verte. Ponte a desayunar mientras nos platicas lo que sea que se te ocurra, porque no hay mucho que platicar, porque tú ganaste por madriza. Esos son los argumentos, esos son los análisis. Antes, antes se esmeraban un poquito nada más en tratar de hacer análisis. Había todo este teatro en medio como Ciro Gómez Leiva, como Enrique Krause, que hacían este teatro, este teatro tratando de hacer circunloquios intelectuales para finalmente darle el guayabazo a sus a sus adulados. Pero hoy sí, como bien dices, Vicente, ya perdieron la vergüenza, ya no fingen, simple y sencillamente están diciendo yo voy Xochitl, yo gana Xochitl, porque lo que sea no me importa, no me interesa, porque sé que con ella va a haber chayote. Afortunadamente, el pueblo está viendo todo ese tipo de acciones y dice no, no, nosotros nos vamos a encargar de que ese tipo de asquerosas escenitas vomitivas no vuelvan a ocurrir. Y Xochitl Galvez está completamente devastada en las encuestas y no es la encuesta de sin censura, no es la encuesta de Vicente Serrano, de Ricardo Sevilla, no, no son nuestros pareceres, son las encuestas que ellos mismos mandan hacer. Y esas encuestas no le son favorables en ningún lado. Xochitl Galvez, a diferencia de lo que piensa este supuesto publicista, el tal Alasraki, está perdida en el limbo, no sabe hablar, no sabe expresar una idea, no tiene propuesta de proyecto de nación, está en la calle de la amargura y el pueblo de México no quiere eso, quiere a una persona sólida al frente de este país. Y ahí está solidez que yo veo en Claudia Sheinbaum contra asuntos grenatinosos, gelatinosos como los que representa Xochitl Galvez.